Hola, gracias por visitar mi canal. En esta oportunidad y debido a que se acerca la fiesta de Halloween, les voy a recomendar 10 películas de terror divididas en sus respectivos géneros. No es que una sea mejor que otra. Son solo 10 películas que yo considero que no se pueden perder. Veamos. Las películas de terror se dividen en varios géneros y en el género de horror se pueden encontrar grandes películas y una de ellas sin lugar a dudas es El Exorcista. Esta película es considerada una obra maestra del cine de horror que no dudamos en recomendarte por su sonido de excelente calidad y por las maestrales interpretaciones de sus actores. Si realmente quieres sentir miedo, mira esto. ¿Hay alguien dentro de ti? El poder de Cristo te obliga. 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 Otra película del género de horror que no podemos dejar de recomendar es El Conjuro o también conocida como Expediente Warner. Es la primera de una exitosa saga compuesta por esta película y El Conjuro Dosco, la 2 de la muñeca Nabel y la más reciente de la voz avalada. Se puede colocar también como un thriller de terror. Está muy bien dirigida por excelentes actores y te ha dado unos buenos gustos. Veamos. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! There's a lady in a dirty nightgown that I see in my dreams. She's standing in front of my mom's bed. Do you want to see him? Yeah. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. In the genre zombie, and leaving aside the original movie that was the night of the dead, we highly recommend Guerra Mundial Sena. A familiar movie to spend a long time without paying attention to the details, just making sure that it's a zombie movie. Let's see. Stay in your bed! Cielo, ¿estás bien? Esa escala mundial. ¿Sabemos ya cómo combatirlos? No lo sabemos. Corred, corred! Vamos. Cariño. Necesitamos su ayuda. Me pide que abandone a mi familia. Pero no me haga creer que no es apto para el puesto. No lo dudes. Volveré. Genero. OOR Thisgenommen Human Story. Loaboré. Notos. What are you seeing? No, whatever seems to be. Actual Drapéal. Y es lógico, es la adaptación de un excelente libro. Está dirigida nada más y nada menos por Francis Ford Coppola, el mismo director de la película El Padrino. Está interpretada por actores de primera línea y ambientada de forma magistral. Así que no podía ser de otra manera. Vea. Aquí ocurrió la historia de la frontera y shockante de la historia de el príncipe Drácula. Y la mujer que él amaba. Ya. Drácula. ¿Qué eres? Vampires existen. Este es el que nos luchamos, este es el que nos enfrentamos. Podemos tomar muchas formas. No hay un fin. Yo tengo que comprarme un poco sponsor. Me parece, este es el que me encanta el resto de videos. No hay un poco control. No se van a podres, ni siquiera te van a podres. No se van a podres. La偶 sea a los héroes, ni siquiera. Te van a podres. La primera película está la que started. por Robert Rodríguez, escrita por Quentin Tarantino e interpretada por John Clooney, el mismo Quentin Tarantino y Salma Hayes, entre otros buenos actores. No le digo más nada. Veamos. Y ahora cálmate. Entendido, cálmate. Dos de los criminales más peligrosos de América han tomado rehenes. ¿Qué es esto? Se llama puñetado. ¿Claro? ¿Quieres salir de esta con vida? Sí. Este sitio me gusta. Una noche infernal. Creo que tenemos problemas. Hay una pandilla de jodidos vampiros ahí fuera que quiere entrar y chuparnos la jodida sangre. Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis. Bienvenido a la esclavitud. No, gracias. Ya estuve casado una vez. Abierto hasta el amanecer. Del género conocido como Slasher, que son asesinos que persiguen a sus víctimas con cuchillos, podemos recomendarle la película Scream, todo un clásico. Vea. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Si el terror psicológico hablamos, obligatoriamente tenemos que hablar de la película It, basada en la novela homónima de Stephen King y estrenada el año pasado como remake de una película anterior que tiene el mismo nombre y que se estrenó en 1990. La recomiendo ampliamente porque es una de las mejores adaptaciones que he visto de la obra de Stephen King. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recomendar un thriller de terror no es fácil por la cantidad de buenas películas que existen en este género. Pero sin temor a equivocarme, Los 7 Pequedados Capitales ocupan un lugar privilegiado por las actuaciones de los protagonistas y por sobre todo la manera como se manejó el tema. ¡Me amas! Do you like what you do for a living? These things you see? Most eyes. Together from now until the time I leave. Now, they're caught in a game. You wanna come take a look at this? There are two more bodies. He's laughing at us. He had a gun. Have you ever seen anything like this? No. Seven. Para finalizar, les voy a recomendar dos películas del género falso documental. La primera es Proyecto Blue Half-Lead, película esta que causó revuelos por su originalidad en la manera de ser filmada, convirtiéndose en poco tiempo en película de culto. Logró una recaudación de 248 millones de dólares. Esto nos dice que a pesar de la inmensa campaña publicitaria que la precedió, fueron los asistentes a la sala los que dieron la última palabra. Veamos. A few leads, a few other options who we want to take advantage of and just try to put together some pieces to this puzzle. Well, we have shot the first scene. The cemetery is... Are you fucking serious? Fucking serious? I don't have the map. I don't. We're lost? Admit that first. Because... I know we're not lost. This is the way you like this video camera so much. It's not quite reality. There's something out there. Holy shit. The photo shop is hanging all over the ground. Oh, that's the dream we cross. That's how he's down. That's the same one. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them up. I'm scared to open them up. No se las pierdo. ¿Qué es eso? Mira de dentro. ¡Vamos, corre, corre! Tenemos que salir. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Bueno, espero que les guste esta selección de películas de terror que les he recomendado. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo y darle a la manito arriba. Y suscribirse, por favor. Gracias y nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!